y persisten las alzas en las bolsas del viejo continente a estas horas del martes y eso que la jornada comenzaba con dudas después de las caídas de ayer en wall street por esa decisión de donald trump de finalmente fijar aranceles por valor de 200 mil millones de dólares sobre productos chinos unos aranceles que entrarán en vigor a partir de la semana que viene pero a pesar de esas caídas al otro lado del atlántico las bolsas se han ido recuperando poco a poco y dominan los números verdes eso sí moderados a estas horas el ibex 35 sube un 0 2% y se mantiene por encima de la resistencia de los 9.400 puntos el selectivo de acabar en positivo hoy sumaría la séptima semana séptima jornada perdón consecutiva en positivo pero vamos a ver qué es lo que ocurre en cuanto a si estamos viendo un cambio de tendencia en el ibex 35 después de estas alzas o no si estamos ante un simple rebote dicen los expertos de bolsamanía que es un simple rebote y que seguirá siendo un simple rebote hasta que el selectivo supere esa resistencia clave que tiene en los 9.671 puntos una vez que rebase ese nivel entonces a partir de ahí se podrá empezar a hablar de un cambio de tendencia más cosas importantes de esta jornada pues tenemos que volver a hablar de telefónica porque berenberg ha publicado un informe en el que recorta el precio objetivo de la operadora hasta los 9,2 euros desde los 11 euros sigue teniendo una visión favorable sobre la compañía pero advierte de que se encuentra en un momento complicado y recorta sus previsiones de ebitda precisamente debido a ese mal momento macroeconómico afectado sobre todo por las divisas de los países emergentes también es noticia en estos momentos el petróleo porque sube más de un 1% parece ser dice bloomberg que arabia saudí se encontraría ahora cómodo con un petróleo por encima de los 80 dólares el barril ya saben que en la última reunión de la opev fue arabia saudí la que siguió un poco el juego de eeuu e impulsó ese aumento de la producción ante las demandas de donald trump que pedía que se contuviese el precio del crudo por lo tanto estos son los temas más destacados en estos momentos las bolsas europeas que se mantienen ligeramente en positivo y los futuros estadounidenses también suben alrededor de un 0,3% después de esas caídas de ayer las bolsas de la la opev fue asombrada el crudo por lo tanto se intentó el futuro de ella y en el capital y el este trato no se han dicho solo 1-2% de la tienda en las bolsas de los 2 unidos que se han levantado el crudo por lo tanto se han levantado el crudo y le gira por lo tanto se llaman el crudo por lo tanto se han levantado el crudo y el trato no se he asombrado el crudo y el